José María, ¿qué haces aquí? Aina, tengo algo muy importante que decirte. Marcha o cridaré la policía. No, 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 no me voy. Tengo que confesarte algo muy importante. ¿Qué? Yo soy tu padre. ¿Cómo? Así es. Tuve que dejarte de pequeña porque ya eras una ocupa y te metías en la jaula del hámster. ¿Eh? Pero eso no es todo. ¿Qué? Has de saber que tienes un hermanastro. ¿Eh, Berjardo, creo que? No! Sí, me vaig perdre desgüella, jo que peu, pero vaig sobreviure menjant garrobes 40 anys. ¿Pero te pensabas que esto era todo, eh? Pues no, no es todo. Tienes que saber otra cosa más. Aina, tú... Aina, tú tienes una hermana gemela. Aquí está. Ai! ¿Qué te ha pasado? Quan vaig néixer me va adoptar una família d'Herizzons y todo el día me hace en su poder. ¡Ay, Aina! Ahora podemos construir el nuestro somni de hacer un carril bici que le da la vuelta al mundo. ¿Y si le da la vuelta al mundo sin su bici? ¡Ah, también! Un momento, hay algo más que hay que saber. El carril bici es su madre. ¡Oh! ¡Oh! ¡Aina! ¡Aina! ¿Tu sabías? La verdad es que no. ¡Ay, bien, Aina! ¿Tu creus que han de conviure? No mos queda més remei que conviure amb ells, ¿acord? Home, jo sé la veritat que n'hi ha un que l'han d'agontar i ningú l'ha votat, ¿acord? Bé, ara ja no estarem mai més en minoria, però tinc una idea. Tinc una idea. Tu segueixes amb el joc. Vinga, vinga. Vos hem de dir una cosa. ¡Estem embarassades! ¡No! ¡Sí! D'aquí poc tindrem tramvias sostenibles, petitons. ¡Y vosotros sou els pares! Tramvía, que no metro, eh. Tramvía, sí. Allá, tramvía, pero es que no, 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 no. Yo no soy el padre, ¿eh? Aquí no es un malentendido. Yo no soy el padre, ¿eh? ¿Este rojo de aquí? No, no. Me jardo el padre. Perdona, pero el que el tramvias clavadito aquí. No, no, pero esto lo gusta vosotros, ¿vale? ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Cuántas emociones, eh! ¡Moltas! Totes juntas, totes juntas. ¿Qué tal si nos agafamos unas vacances y nos anamos, tú y yo, a un hotel? A un hotel. Mientras no sigues del Palau de Congresos ya me va bien. Vale, pues desde el Palau de Congresos no. ¡Qué tal. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! 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 ¡Ah!